¡Hola amigos de Team Hot Wheels Express! Y hoy estamos aquí para que los coches hagan la mini montaña rusa que ya habéis visto. Intentaremos hacer una competición de a ver quién corre más y a ver quién consigue pasarse la montaña rusa. Es bastante difícil. ¡Y este es el reto de hoy! ¡Empezamos con la serie Toyin y es His Star! Ahora vamos a empezar con el sexto elemento, un Lamborghini de primera. ¡Sesto elemento! ¡Vaya brillo! ¡Qué pasada! ¡Es muy bonito! ¡Pero igual falla la montaña rusa! ¡No lo ha superado! De momento es mucha pista para estos coches, pero yo creo que a este le va a pasar. Este es un Volkswagen Café Racer de la colección HW Speed Gravy. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a empezar con el Hot Deezer. Este me mola mucho porque son de los coches que cuando andan se les mueve la boca. Una de mis favoritas. ahora empezamos con el Iron Dynamic, un coche bonito y como es de hierro pensamos que esta vez si que le va a conseguir Iron Dynamic Iron Dynamic Iron Dynamic Con el Streep Carrier No, 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 no No, no, no No, 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 no Esta la vamos más estable y yo me la voy a comer que como tiene pizza No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.